Luis Acosta Music, el punto de encuentro con la buena música Para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche ese, oscurecía y no podían ver Yo manejaba iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual cruzamos sin precaución Fui tarde fue, al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta estar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí, aún con vida la pude anquear Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero, donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte, porque me voy Al fin la abracé, al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Quedó, quedó Porque se fue y por qué murió Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh la soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, que vamos a charlar Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, que vamos a charlar Hola soledad Hola soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola soledad Hola soledad Hola soledad